Mijos, 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 les presento a mi noviecita Hola ¿Las conoces? Algo, o sea, como del colegio, así Amor, amor, yo voy al carro un rato, así, ya te espero, ¿sí? ¿Qué tal estarías en mi nueva adquisición? Oye, mijo, si sabes que ella tiene un hijo, ¿verdad? Ah, el Yandel Sí, yo me llevo súper bien con el guagua, ayer, es más, le compré una jepeta Oye, pero si sabes que aún duerme con el marido Ay, Ronnie, es mi pana ¿Y también sabes que vacilo con todos nosotros? Sí, mon Y qué mejor que ustedes, mis panas, mis colegas A que esté ahí muchándose con cualquier wherever por ahí Oye, mijo, creo que esa mano te conviene O sea, ¿qué? ¿No me van a apoyar a mí? Estoy muy feliz con ella, Andel Sí, ustedes saben quiénes somos, ¿no? Somos los chicos dulces En el Oficial Remix Con Vamos a patear Sí, 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 sí Atención Sí, sí, sí Te quiero a ti, mi amor Sí Y a tu hijo Tú sabes No importa nada Si tú tienes bendición Te mandale al papá Sácale juicio Sácale juicio Salgamos a pasear Este domingo Tú y yo Tú y yo Y la bendición Sí, sí Y la bendición Sí, sí, sí Y yo quiero saber ¿Qué quieres saber? ¿Dónde estarás, mami? ¿Estás sin soltera? ¿Qué? No vivan con el marido Te iré a visitar Sí Duérmelo al niño Duérmelo ya Dile a tu mamá ¿Qué tienes que ir a estudiar? Es difícil, yo lo sé Tú en padrastro yo seré Me dice papi, no el bebé Sachi, papá, te llevaré Tú y yo ¿Cómo? Tú y yo Y la bendición Eh, eh Y la bendición Eh, eh Padrastro, padrastro Yo quiero ser Te quiero a ti y a tu bebé Padrastro, padrastro Yo quiero ser Te quiero a ti y a tu bebé Atención ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viene bajando las bravas Yeah El G, 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 G Ok, mami Yo te pregunto y solo dime Dime qué tú quieres Si quieres, te pones Yo le cuido al nana Yo le doy mi amor Si no tengas mis genes Me digas papi Yo sé que tú quieres Yo no soy tu marido Yeah Ni tampoco tu hombre Yeah Solamente el suplente del Taita Cuando no responde Escucha, yeah Yo no soy tu marido Yeah Ni tampoco tu hombre Yeah Solamente el suplente del Taita Cuando no responde Uh Si quieres lo cuido Todita la semana Hey A mí solo déjame chupar Con mis panas Eso sí Esta noche puede salir A donde quiera Sí Si quieres Llama a toda la mami soltera Yo consejo a todos los que no quieren conocer Canadá Dilo Paguen la pensión Paguen la pensión Paguen la pensión Paguen la pensión Sa, 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 que te vas preso Sí, 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 sí Somos los chicos dulces En un punto para la historia Y que viva en Ecuador La humildad prevalece, el cuy crece El D-D-D-D-D-G-V-A Sí, 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 sí El grandísimo Don Benny Así nos obliga a llamarle D.A.- Music Company Desde siempre Y hasta siempre Los humildes dioses de la tecnicumbia ¡Bien! Viva la Patria Gracias.